¡Ping-pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy, teatro de historias! ¡Vamos a la escuela! ¡Hola, amigos! ¡Soy Hoggy! ¿Están listos para la historia de hoy? ¡Aquí vamos! Mañana será mi primer día de la escuela. ¡Estaba tan curioso de cómo iba a ser la escuela! Empacaré esto. ¡Oh! ¡Y esto! ¿Será que empaco este cohete también? ¡Olvídenlo! ¡Debería empacar este... ¡Ovni! ¡Ping-pong! ¡No puedes llevar todo esto a la escuela! ¿Entonces qué voy a hacer en la escuela? Mmm... Bueno, no lo sé. ¡Tal vez aprendas cosas divertidas en clase! ¡Ajá! ¡También leerás algunos libros y podrás jugar con tus amigos! ¡Guau! ¡La escuela suena muy divertida! Así que debimos ir a la cama temprano para ir a la escuela. ¡La mañana finalmente llegó! ¡Era momento de ir a la escuela! ¡Pero anoche me emocioné mucho y terminé acostándome tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ping-pong! ¡Debemos alistarnos rápido! ¡Libro! ¡Lápiz! ¡Cuaderno! ¡Todo listo! ¡Empaqué todo uno por uno en mi maleta. ¡Oh! ¡Debemos llevar lápices también! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Estoy muy emocionado! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡El autobús ya debe estar aquí! ¡Hola, niños! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Ping-pong! ¡Debes ponerte el cinturón de seguridad! ¡Listo! ¡Hola! Cuando lleguemos a la escuela, debemos saludar a nuestra maestra y también a nuestros amigos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Durante el primer periodo, aprendimos el A, B, C. Después de la A, es B. ¡Ping-pong! A, B y después... ¡C! ¡A, B y después de aprender, hubo tiempo también para jugar! ¡A, B y después de aprender, hubo tiempo también para jugar! ¡Un avión de papel voló por el cielo! ¡Oh, lo siento! ¡Lo arreglaré para ti! ¡Guau! ¡Niños, el descanso terminó! ¡Ahora empezamos a limpiar! Cuando terminábamos de jugar, cuando terminábamos de jugar, debíamos ordenar el salón de clases. ¡Pusimos todas las cosas en su sitio! ¡Genial! ¡Todo limpio! ¡Guau! ¡Yay! ¡Era hora de volver a casa! ¡Espacio! ¡Uno por uno! ¡El viaje en autobús a casa también fue muy divertido! ¡Aprendí que la escuela es un lugar muy divertido! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Así es como preparamos la mochila, la mochila. Así es como preparamos para ir a la escuela, la mochila, la mochila a preparar. ¿Estás listo? ¡Sí! Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús. Así es como subimos al bus antes de ir a la escuela, al autobús, al autobús. ¡Así subir! ¡No olvides tu cinturón de seguridad! ¡Ok! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos. Así es como saludamos al ir a la escuela, a saludar, a saludar. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así aprendemos a leer, a leer, a leer. Así aprendemos a leer en la escuela, a leer, a leer, a leer, A, B, C. ¿Sabes qué letra sigue? ¡D! Así es como jugamos, jugamos, jugamos. Así es como jugamos en la escuela, a jugar, a jugar, a jugar. ¡Esto es muy divertido! Así es como ordenamos, ordenamos, ordenamos. Así es como ordenamos, antes de ir a la casa, a ordenar, a ordenar, a ordenar. ¡Todo está ordenado! ¡Hora del test con Hoggie! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? ¡Les voy a hacer una pregunta sobre ella! ¡Intentemos responderla juntos! ¿Qué hicieron mis amigos durante el primer periodo de clase? Número 1. Pintar dibujos. Número 2. Mirar las estrellas. Número 3. Aprender el A, B, C. La respuesta es... Número 3. Aprender el A, B, C. ¡Así es! Durante el primer periodo de la escuela, aprendimos el abecedario. ¡Guau! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Cruébenlos ahora totalmente gratis! ¡No! ¡Buen trabajo! Gracias.